¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad? Reflexionemos sobre esas vivencias cotidianas que nos hacen sentir mejor o peor a la búsqueda de la serenidad, del equilibrio, de eso que llamamos felicidad. Y siempre con una herramienta esencial, la atención a lo que estamos viviendo. Yo espero que después de leer este libro, cada uno de ustedes tenga la sensación, tenga la percepción y hasta tenga la certeza de que tiene más cerca ese recorrido vital por y hacia la felicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!